Ustedes están para protegernos de la delincuencia, no para convertirse en delincuentes. A la familia de las Fuerzas Armadas, aquí puede haber mujeres, abuelas, padres. No sé qué ustedes entienden, que son personas pesantes, que son personas conscientes. Nadie se muere de ahí, esos seres humanos. ¿Dónde hay hambre?, donde no se consiguen los alimentos, donde las personas mueren porque no tienen medicina, porque no abrimos los ojos? Los que se quieren son los que están detrás de ustedes Esos que están detrás de ustedes son los que tienen todo Ustedes no, ese que está ahí, ese, ese tiene todo Seguramente hasta acá lo vieron, ustedes que tienen, pasan hambre, trabajo ¿Qué te puedo decir? Tu mamá, tu hermana, tu hija, tu hijo ¿Cómo está pasando trabajo? Y los de ellos que están detrás de ustedes ¿Qué? ¿Cómo están? Abran los ojos, abran los ojos Somos ciudadanos para ustedes, desde ese camino es nuestra Si me vete a este delicio señores, no necesito hacer otra vez No necesito nuestra preocupación por lo que está pasando en Venezuela señores Esta es una marcha pasiva, no necesito hacer armas Únicamente, no tenemos espudas, no tenemos armas Reacciones por favor, eso es lo único que le pereza a ustedes jóvenes Que pueden ser nuestros hijos Ustedes no deben pasar de los 25 años en el A Es parte de la situación que está observando hasta ahora Desde Cumbres de Curumo Cuando el guardia dice que nos autoriza la marcha Y que vayan a sus municipios Dando a indicar que el municipio pertenece a una parte de la población Es la denuncia que hacen acá las personas que se encuentran El oficial indica que el municipio le pertenece a otra parte de la población Y que el municipio no le pertenece a los venezolanos que se encuentran De este otro lado de la ciudad Como van a escuchar, es parte de lo que indica la persona, el guardia nacional encargado De esta actividad